¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Día Más, nueva parte de The Last of Us Y ahora sí, la vamos a terminar, espero que les guste y pues vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a seguir, estamos con Ellie, ya nos enteramos que está embarazada la Dina Y ya nos encontramos a su ex de Dina, vamos a ver qué tanto podemos hacer ahorita ¡Pochillibawas! ¿Por qué no tengo nada de balas? ¿Pero qué ha pasado? A ver, vamos Ellie Ok, limpio, 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 no hay nada Hospital, atención, acceso al hospital, área de cuarentena, venga Tengo que pasar Sí, pero ¿por dónde voy? Supongo que por acá Usaré este atajo Se ve todo limpio, la verdad, afortunadamente Oh, qué veo Un poco de agua, ese está bien, ese está muy, muy, muy fresh Por la caja no hay nada No No hay ni una hoja Ok, me invito Bueno, tela adhesiva para ser exacto Unas botellas, pero estoy lleno en el inventario de botellas Ok Ah, mira Balas, perfecto Bien ¿Quién sabe cuántos lobos hay en ese hospital? Menos una de escopetas ¿Cómo estás? Nay, bienvenida Muchas gracias por esa compartida Preciosa ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Mi estimada Nay ¿Todo bien, mi estimada, queridísima Nay? Gracias por tantas compartidas Ah, mira que hay aquí Una cartita Gracias, gracias Nay Por ese likeazo Randy Stiles Oh, el pequeño Randy Stiles Se parece mucho al ¿Cómo se llama? A Joel Ve, mente, mente No es como que se ocupe mucho A ver, vámonos por acá Ok, limpio, limpio, limpio A ver, vamos a ver ¿Cómo has estado, Nay? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Uh, perfecto Por lo menos ya empezamos a tener un poquito más de balitas, ¿no? Ese siempre es bueno Ahora ¿Qué puedo gastar? Perfecto Nos hacemos Una molotov Y no dejamos cosas Ok, limpio Perfecto Unos pedazos de chatarra Que siempre son buenos Para el mejoramiento del arma Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Es todo? ¿Es en serio? ¿Fue todo? Chale Vamos Salgamos de aquí Ay, no No puede ser todo A ver Ah, ya vi Para dónde tengo que ir Ahí está Un pequeño atajo Aquí creo que me van a salir otros enemigos, ¿no? Sí Por allá creo que me salen Vamos a ver si por aquí De pura casualidad No hay algo que pueda utilizar Me parece que no No hay nada Está limpio Completamente limpio Bueno Está bien No pasa nada Mira Qué bueno que Dice Esa pequeña vuelta Porque mira Por lo menos Ya tengo Para tres disparos Con escopete Y eso nos ayuda Uf Un montón Ok Todo limpio Perfecto No veo nada No Nada en los carros Ok Vamos a meternos A esta pequeña tienda Me espantó Eh, muchas gracias Por eso Laicaso Mi estimado Daniel Salas Gracias Daniel Salas Por eso Laicaso ¿Cómo estás? Maldita sea Lo que haya sido Por lo menos Ya tenemos algo más Independientemente Creo que sí nos sirvió Vamos a lootear rápidamente No hay ninguna nota ¿Eso no es nota? Sí, era nota Esto ya lo habíamos leído Vamos a curarnos Al cien por ciento Ya para tener Por lo menos La primera línea Completa Vámonos Ya nos metimos Todos los esteroides Sabidos por ver Estamos mamadísimos Ok Mira Especialista Acabamos de ganar Un trofeo Perfecto Y aquí hay más papel ¿Podemos hacer otra molotov? ¿O un botiquín? No, ya no podemos hacer nada Me lleva Sí, no podemos hacer ni una Ni la otra Bueno, o sea Qué bueno Porque quiere decir Que estamos bien Qué malo Porque estamos dejando materiales Eso no es nada bueno Amigos Ya casi terminamos De lootear por aquí No, mira La cocina Ok Ah, muchas, muchas gracias Por esa hermosísima Compartida Frank Solís Gracias hermano Bienvenido Mira, un poquito más de esteroides Para estar mamadísimos Con la pequeña Ellie Vamos hacia acá Todo bien Todo bien Limpio, limpio, limpio Terminamos La cocina completamente Vámonos de aquí Sí, ya no hay nada Ya ni para dónde hacerse Está todo limpio Vámonos Interestela Sur 5 Mira, este es donde se ven el Evan Y cuando Ya lo vuelves a jugar Después de un tiempo Y como ya no te acuerdas Puedes explorar nuevos lugares Que a lo mejor Si lo acabaras De hacer No lo harías Porque quieres ir siempre Más recto Digo, eso es una pequeña Recomendación Jefferson Romero Hermano ¿Cómo estás? Muy bienvenido ¿Cómo la ves Mi estimado Frank? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido El día de hoy? Algo me dice Que hay que tener Que venir por acá Pero Ahorita Se ve macizo Y este juego me gusta A mí también La verdad es uno de los Buenos juegos Que hemos traído Al canal De hecho Devil Within No sé si lo jugaste Pero también está Muy muy bueno Y si te gusta Este tipo de drama Te lo recomiendo Ampliamente Para que lo puedas Jugar y disfrutar Es uno de esos juegos Que tienes que jugar Por lo menos Una vez en la vida Y sobre todo La parte 2 Está bastante Bastante interesante Un poco Este Desgarrador El final Para las personas De buenos sentimientos Y de buen corazón Para otros Que no tienen sentimientos Pues van a decir Ay Es un final muy Random Pero Vale la pena Jugarlo Si te gusta Esta temática Ven nuestro Vineo En stream O si no En youtube Que ya subimos La recopilación ¿No? Sin tanta paja No bloquear Acceso 24 horas Muy bien Ay no No me digas Que estoy avanzando Con este calor Del infierno ¿Qué te puedo decir? Precauciono Conlocar Contenedores De trampas Oh 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 No Si ya estoy avanzando Mucho Tengo que regresarme No puedo regresar Fuck Ah ya la regué Me voy a subir A donde Es lo malo Eso es lo malo También no te acuerdas Por donde Si Lo hiciste Y donde no Esta Lo tengo que poner aquí Si no puedo regresar Todavía puedo regresarme Si juego bien Mis cartitas Chao Concha 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 No No funcionó Ay Tengo que subir Esto Ok Ok Ya me acordé Esto Lo tengo que ir A Ya Yo volé papá Eso fue muy astuto Se puse Vamos a regresarnos No quiero dejar Nada vacío Dice Si era por aquí Justo era por aquí Siente su amor Siente su amor Escrito con sangre Nada más Ok Vamos a subir Vamos a subirnos Esta era justo La parte Que había dejado Una disculpita Pero no me acordaba Si si estaba avanzando Bien o no Ok ¿Para qué la quiero? Esta cuerda Para qué voy a querer Una cuerda A ver Diablos Ahí hay cosas Ah ok Ya sé Esta la voy a ocupar Tengo que agarrarme Por aquí De algún lugar ¿De dónde estaría bien Agarrarnos? De esta Trollado puto Espérate Espérate Tú Ay papá Sí Y ahora aquí Oye Nada mal Nada mal Qué bueno Que de vez en cuando Se me prende un poco El cerebro No ¿Cómo ¿Cómo balanceo aquí? No 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 A ver ¿Cómo te ¿Cómo te columpiabas? Había un Un lugar Ah no te preocupes Y no No tienes que Preocuparte En compartir En muchos grupos Ahí está Es este Ya Un poco más Un poquito más Este Vámonos Muy bien Bien ¿Qué tenemos? Oh mira otra tarjeta Perfecto Ok una carta Simón Espero que nunca leas esta nota Muchas gracias Lalo Por ese likeazo Bienvenido hermano Simón Simón Espero que nunca leas esta nota Espero poder arrugarla Y quemarla cuando regreses por nosotros Han pasado ni siquiera Sé cuántas horas van desde que te fuiste Salí a buscarte Y estas personas encapuchadas Me vieron Me gritaron Me llamaron pecadora Y luego comenzaron a disparar Regresé corriendo Y bloqueé la puerta Solo oigo la lluvia Pero me preocupa que todavía estén allá afuera Debería oír Debería quedarme aquí Me siento completamente paralizada Lamento haber enfermado Lamento haber dejado solo al hospital Lamento no haberte ocultado como me dijiste Si algo me pasa Quiero que sepas cuánto te amo Por favor regresa Estoy muy desesperada Paige No regresó No regresó carnal Chale Uy Bien Balitas Qué bueno que sí viene para acá Ay papá Chorro de botellas de agua Y no Ni siquiera las puedo ocupar Tontamente Bueno Botellas creo que sí A ver No 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 se puede Vámonos Bueno pues ya Listo Vámonos de aquí Ahí vamos Ahora sí Hacia donde estábamos Que es posterior a la reja ¿No? Ay que brilla ahí Perfecto Ya vámonos a la reja No sin antes Agarrar la chatarra Que estemos encontrando En el camino Ok Aquí está limpio Esto sí Si entré ¿No verdad? Pero creo que no se podía De negativo Oh pero que tenemos aquí Hmm Oh por Que buena Mira Era lo que te digo La primera vez que lo jugué No había entrado Ni siquiera se me pasó Por la cabeza Veniendo por acá Vamos al segundo nivel Callados Vamos con cuidado Un botiquín Bueno Aquí podemos abrir Pero todavía no nos queremos ir Hay que lootear Y ya nos vamos Cuidado Eli Ahora sí podemos hacer armas Por favor Bien Ya tenemos cinta Por lo menos Vámonos Tercer piso Ok Ok Ahorita entro La puerta Más arriba Ya no hay Silencio No sé por qué Aquí siempre siento Que me va a salir algo Mínimo uno De los que corren ¿No? Chasqueadores Creo que les dicen Está bloqueado Entonces hay que entrar Por acá Ah No hay para entrar Ok Bueno Ok Ok Con más balas Perfecto Para modificar Bien Antes de modificar Vamos a ver Si encontramos algo Cielos La ciudad está llena De provisiones Ok Oh Explosivos Bien Uno más Tela Perfecto Nada más faltan Tijeras Gracias Ok 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 Ya está Todo lo demás Limpio Ay no Mira una botellita acá Perfecto Muchas muchas gracias José Raúl Suazol Por ese laicaso Brody No regresaremos Entiendes Suéltame No vamos a regresar Fuck Me espantaron Ay Si había alguien ahí Ay Dios Muertísimo Uno que estaba Bien tranquilito Que diablos Gente Y me empiezan a atacar Como si de veras Nombre Amigo Compañero Que pasó ahí Ja Ok Ya vamos a terminar De por lo menos Llenar una arma Al cien Por lo menos Ganamos un trofeo El de mecánica Porque si no Está cañón Hombre Ya tengo de todo Un poco Para poder pelear A gusto Por cierto chicos Se ve bien El stream No se ve lagueado Ni mucho menos Verdad Por favor Ahora si Ya tengo que ir Para allá Bueno Pues es hora Uy Picho machetote Vámonos Ya es hora Corre 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 Bien 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 Cinemática Ahí está el hospital Mierda Pensé que estaría cerca No pues creo que te falta No pues creo que te falta un poquis Ok no vuela Perdón No sabía que si te caías No sabía que si te caías de esta altura Te morías O sea En la vida real Si pero en el juego No pensé Chale que buen Tranquilo Mejor me meto al edificio Y bajo Me perdonas ¿Me perdonas Eli? Qué buen Pero qué buen Matrazo Le di Hasta a mí me dolió Pobrecita Bueno Pero aquí No ibas a ver ¿No? Ok Aquí Nos podemos ir Pero para dónde Ok Es para acá Va Bájalo Ahí está Ya Listo Podemos ir acá Vamos a lutear mejor Primero la planta baja Dice Oye Freddy ¿Qué opinas de la niña del juego? Huele mal Oye Freddy ¿Qué opinas Que a la niña Del juego La hayan hecho? Pues Mi opinión No tiene nada que ver Ay wey O sea La verdad Es de que Yo un personaje Que sea No binario LGBT Blablabla O lo que sea Me da exactamente lo mismo Siempre y cuando No me vayan a cambiar A los personajes O sea Me explico Hay otros personajes Por ejemplo Y aquí se acaba De hacer la aclaración Que Ya los conoces Desde hace años Spider-Man Que ya los conoces Como Superman Batman Y que de repente Te los cambien De género O de gusto Tú dices A ver Espérate Campeón ¿Por qué me lo quieres Cambiar su género O su etnia O su voz O lo que sea Si yo ya Conozco al personaje Así Yo no tolero Que a Ariel Me la hayan cambiando Por una persona Afroamericana Y ustedes van a decir ¿Pero por qué? Porque la sirenita Es de color rojo Es pelirroja Y tú vas a decir Ay pero es que Los afroamericanos Me vale madres Los pelirrojos Son en un porcentaje Muchísimo menor Hay muchísimo menos Gente pelirroja Que gente afroamericana Entonces Ahí como que De inclusión No estamos hablando mucho Con que no me cambien A los personajes Me da exactamente Lo mismo Sus ideologías Y que sea divertido ¿Cómo ves Dublick? Genial Fuck Esto se está poniendo Tétrico Ya vamos a pelear Seguramente Con un jefe ¿Pero dónde? Ya de aquí Ya no puedo explorar nada Vamos a ver Vamos a salir Ok esto ya quedó ¿Y ahora qué hago? La fiesta España Entiendo Tu punto Aunque yo sí creo Que meten personajes A lo wey Sin sentido Te digo Te digo y te vuelvo a repetir A mí me da exactamente Lo mismo Con que el personaje Este bien construido No me importa nada Si el personaje Está mal hecho Ahí sí No me late Y ya No lo veo Prefiero no verlo La Netflix Ah mira Aquí no había entrado Oh por Dios Bien eh Este cuartito Está muy bien Para por lo menos Lutear bastante Vale mucho Mucho la pena Ah mira Aquí tengo Para hacer otra ¿No? Machis ¿Y por qué no? Bueno Vámonos Muchas muchas gracias Por ese laicaso Edwin Alberto What? ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó Vámonos A mí me cierra por acá Por arriba Ok Acechadores Diablos Tengo que encontrar Una salida Me lleva La que me trajo Mierda Conozco algo De aquí Ni idea Mana Pero Tengo que ir Con mucho cuidado Esos acechadores Si son Peligrosones Ok Cuidado No es ese wey No es eso No es eso Vámonos Dios Él sí Son 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 Ger白 Son ¡Párale, párale, 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 párale! ¡Párale! ¿Tú también? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Algo de tu madre! ¡No, madre! ¡Cállate! Dice, te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre en estos proyectos. Te quiero mucho, amigo Freddy. Ah, yo también te quiero mucho, amigo Astro. ¿Cómo estás, bro? ¡Cállate ya! ¿Por qué los matas? Pues, ¿por qué no me gustan sus abrazos? ¿Alguien más? ¡Fuck! Ok. Me lleva. Me encanta cómo se deforma del virus este, bro. ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡A mí también! ¿Vieres cómo me gusta? ¿Vieres qué divertido es? No! ¡Estamos! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva! ¡Córtale! ¡Ay, Dios mío! ¡Méngase, ya! Ok, ya, matamos a todos Aquí más Bien Ok Y se me acabó mi cuchillo, güey Órale, tú Gracias Me acabé todas mis balas prácticamente, no puedes ir Pero la ventaja es que ya no hay nadie Esa es la única ventaja de lo que veo esta madre Limpio Ok, limpio Aquí la primera vez que lo jugué a este juego me habían matado como 15 veces Fácil No, pues vamos a curarnos Bien, eh, nada mal Vamos a utilizar el botiquín y vamos a fabricarlo Sí, mi estimado Demian En esta parte había muerto un buen de veces Pero un buen No te puedo decir cuántas exactamente Pero es que no utilizaran las bombas Ok, no hay nada Nada, limpio, limpio Ay, tijeras Uf, ok Eso ayuda un montón Porque Ok Bueno, una molotov A ver, esta zona ya está completamente limpia Ahora hay que descubrir cómo podemos salir de aquí ¿Quién ya lo terminó? Por cierto, este juego No, creo que me regresé pendejamente yo, ¿verdad? Sí, me regresé yo Pero qué baboso Ah, mira Baboso, pero encontré una de escopeta Bueno Me regresé mucho solamente para una bala de escopeta y una tela de cita Todo por no lootear bien desde la primera vez Está bien, no hay bronca Vámonos Ok ¿Y hay que salir de aquí? ¿Pero para dónde? ¿Pero para dónde? Aquí es donde estábamos peleando, ¿no? Todo esto es donde estábamos peleando ¿Alguien sabe para dónde hay? En la parte superior no hay nada Ay, creo que ya sé que me va a salir ahorita Sí Un gordo Vámonos Ya salimos ¡Sí! Ok Ahí está, la espina Ok, es para ahí Estos sonidos Estos sonidos Ah, mierda Aquí vamos de nuevo Por acá arriba Tengo que subir No necesariamente O sí Desde aquí no llego a la calle Muchas gracias Brian Muchas gracias Brian Rivas Por ese likeazo Bienvenido Ay, no Ok Bien A bajar hacia la calle No bueno Acabamos de salir Y ahora tengo que regresar Ok Ya no tengo tantas balas Como quería al principio Eso fue la automorición Exactamente, mi estimado Demian ¿Cómo te pareció el video que te dije? ¿Estuvo bueno o no? El de Doctor Mundo Ok, todo esto está limpio ¿Es en serio? ¿No me pueden regalar ni una balita? No, 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 no Dice, ojo, puede que ande haciendo algo y oye el stream, yo aplico esa cuando trabajo Ay no, es que no me esperaba que salían tantos Yo pensé que con la primera que habían lanzado ya con esa tenía peronel Cuida su triángulo, cuida su triángulo Ok, aquí hay uno, viene pa' acá Aquí está uno Ok, estuvo perfecto ese Justo como lo tenía pensado Ok Ay no, ay no Ay no, fuéte Dios, me estoy quemando, viejo, quítate de ahí Ay diosito, se me va a bajar la presión ¿Ya ves por qué tengo un poquito de coca? Esto no es Forna, no se mueve tan rápido Ay güey Ay no puede ser Ay dios Estuvo bien Me gustó el video, aunque siento que debería separar historia a modo de juego A veces sacan historias de cada campeón para expandir su lore Igual podrías hacer la historia Tiene que haber una salida No me sabía que existieran historias Me gustó mucho que metí las curiosidades de las skins Pues es que le meto todo lo que encuentro La verdad Estoy bien, bien honesto A ver Vamos a movernos Ya por lo menos Limpiamos Ok, ya por lo menos esto ya quedó Y no hay nada de loot ¿Se dieron cuenta? O sea, pero ni un poquito Me acabé todo Y no hay nada de loot Aquí vamos ¡Ay mierda! ¡Córrele! 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 Pero, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasó? Ustedes vieron que le apreté de todo Ay, mierda Ay, no bueno ¡No, me toquen! Vámonos al agua ¡No, me toquen! ¡No, me toquen! ¡No, me toquen! ¡Qué malo! ¡No, me toquen! ¡No, me toquen! ¡No, me toquen! ¡No, me toquen! Pero bueno Solamente fue un guamazo Ok, vamos a ello Vamos a subir por acá Pero Acá hay materiales ¿Ya vieron? Unas botellitas Solo una botella ¿Es en serio? Ok, y un par Bueno, por lo menos ¿Cómo subo? Aquí el problema es ¿Cómo puedo subir? O sea Yo sé que es para acá El vex Y ahora ¿Cómo subo? Tengo que llegar ahí Pero ¿Se podrá llegar Para acá? Sí Supongo Ah, mira Si era por acá Chale Vamos a movernos Despacito 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 No, bueno Bueno, es que yo soy tonto Una disculpa compañeros Pero ahí sí Me aborregué muy feo Vámonos Ok, vámonos Ok, ya llegué Bien Pecho, tierra Y para acá ¿Pero qué haces? Ahí estaban las escaleras Te complican muy feo La existencia, amiga Sáquenme de este maldito lugar Están nadando en las aguas niñas ¿Dónde rayos terminé? Huacra En donde viaja todos los Los cosechos humanos En botiquín por lo que me dicen Ahorita no me voy a ocupar en un rato Vámonos Esto es como un vagón de metro, ¿no? Ok Estás aquí Y el hospital está aquí Atravesaré el parque Sí, pues sí ¡Ay, no! ¡Ay, aquí hay gente! Espérate, ¿por qué voy a ocupar esto? Si mal no me acuerdo Aquí había como unos grupitos de gente Sí Esta es la selva ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, estos güeyes! ¡Perdón! Dice, me gustó mucho Que fue Que metí las cosas Pues es que Metí todo, mi hermano Aquí hay otro, güey ¡Ay, no! Bueno ¡Ay, es que cuál cambio! ¡No! Me quedo mi arma Y ahorita vengo por la otra Porque sí la voy a ocupar Pero es que ¿Qué maña con estar atacando A una niña de 11 años, güey? O 15 ¿Cuánto se les está en dryly? No sé Se me hizo muy botana de skins Que más te guste De este mundo es la de mundo Pues sí ¿A poco no te gustó? ¿Tiene 17? Esta chavita Ah, no Pues sí Ahora entiendo por qué Si ella quiere darse a los dos Y no quiere que Dina Se las deje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No te puedas hacer! Jejeje Mi favorita Es la de mundo Ah, la de Mr. Músculos Cielos Deben ser los Scars No importa Hospital Más les vale Que no hayan horcado a Nora Vámonos 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 Ok Por lo menos nos fue bien Muy bien Ah, si se fue Voy a destrozar eso ¿No? ¿Ya estás? No 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 se destrozan Yo pensé que sí Ok A ver Vamos a abrir esto Perfecto Ya encontramos más balas Mínimo del franco Un poco de tela Ok Oh Bien Por lo menos para Recuperar un poco de vida Y no puedo pasar Para acá Está cerradísimo Si planta baja Está cerrado Vámonos a planta alta Entonces Ok Acá 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 Bueno Desde aquí Vamos a empezar Está cerrado Está cerrado Está cerrado Uy Una tarjetita Que una onda Mínimo Doppelganger Ok Sí, pues bien Es la única manera De entrar acá Vamos Ok 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 ¿Qué tenemos aquí? Una mancha de sangre Ok Una bala Aunque sea O maravilloso Alcohol Para nuestras heridas Ya vieron Por lo menos Una bicicleta De las que siempre Utilizan Para los que quieren Empezar a hacer ejercicio Y nunca hace Ni madres O sea Un tendedero Bien carísimo Ok En la cocina Siempre hay buenos Productos Bien Bien Por lo menos Para actualizar Unas armas Perfecto Más balas Hombre Nos estamos yendo Rayados En esta casa Y ahora ¿Podemos subir? Pues vamos De aquí Podemos ir También acá Ok Alcohol Ah mire Y está cerrado Qué bueno que Dios no es Pase por acá Más chochos Perfecto Vámonos de aquí Rápido 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 Ok No pues no Ya está vacío Ahora ¿Para dónde vamos? ¿Podemos bajar? Sí Otro camino Fabricamos Una misión Obviamente Siempre hay que tener Vamos a fabricar Las molotovs Nunca sabes Cuando las vas a necesitar Y Hagamos Escopeta Por lo menos Para tener Una de corta distancia Por si Sí o por si no Mínimo Que no nos Agarren Con los pantalones Abajo Fedra hospital Centro de recuperación De desastres Creo que paso Sí Pues estás Delgadito Vamos a ver Cuántos años Tiene Eddie Edad Ellie The Last of us Ella nació En Estados Unidos En el 2019 En The Last of us Dos Tiene 19 años Ok 19 años Pues sí Está Está morrilla Todavía Por favor No lo hagas Isaac está planeando algo Contaré todo Tan solo Rezagada No, no Pero qué haces No 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 Bueno Dice Guaquito Pegajoso Del Mo Freddy No Ya ni me digas Nada Perdí Horriblemente Pero mira Ahorita ya Espérate Oye Esta Esta Una vez me pasa Dos ya no Te balacieron los municipales Sepárense Alguien se nos escapuchó Puro melandro tumbao ¿No? 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 Dale Tranquilo Aunque sea Estás acabada Vámonos Vámonos a cuchillo Aunque sea Güey Válgame Dios Ahí está ¡Iba hacia la hierba! ¡Vámonos a cuchillo! Acuéntate Bueno ¿Algo más? Dios mío Casi me matan Por tonto Me creo en Fortnite Me cae Ya quería construir Y lo malo De andar jugando Tanto Fortnite Y no jugar Otros juegos Te dueles Pero torpe Bueno Este güey Tenía una ¿No? Esta Yo quiero la otra Carnal Si No llegué A tiempo Perdónme Yo te quería salvar No Ni Diablos ¡Ay, no! ¿Quién me está atacando? ¡Chevito! Así me andas matando Párteles una gran, dale ya ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede ser posible! ¡Yo que quería escapar y curarme! ¡No pude! Ok, arriba hay por lo menos unos 4 o 5 Venga Última muerte que me hago, ya ¿No puede estar muriendo? ¡Cállate! Acá te rías, mi estimado Demián ¡Rezaca! ¡A la lobo! ¿De dónde chingas? ¡Felicidades! ¡No se puede ser! ¡Mátala! ¡A la lobo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahí no, 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 no! Ese de la hacha Ese de la hacha Dice, me retiro muchas gracias ¿Pero por qué ya te vas, mi Demián? A ver, cuéntame, ¿por qué ya te vas? ¡Wenny, déjate subirme! ¡Seas mamón! Ay, no, vamos a curarnos ¡Qué estrés! No puede estar así No tengo más que una bala acá Cuatro balas aquí, o sea, estoy mal de balas Va a tener que ser cuerpo a cuerpo esta madre Ni con granadas, ni modos No me gusta, pero no hay de otra ¿Por qué se escuchó eso? Como si alguien me viera ¿Dónde le vio? ¡Ay! Quítate al pindijón ¡Cómo! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Ay, no! ¡Quítate! ¡Qué! ¡Uy! Bueno, ¿tú qué creías? ¿Eso iba a poder atacar? Pero si bien mal Ay, no me dejaron el hacha Ay, Dios Cúrate, cúrate, rápido, rápido, rápido Aquí, dale Ay, qué bonito Ese estuvo perfecto Compañero, oñero ¿Pero qué te pasa aquí? Ay, pita, loco Válgame, Dios Sentí que se me bajó hasta la presión Ok Ok Creo que aquí estaba el botiquín Porque me lo agarré Bien Unos chocolatillos Esos son buenos ahorita Sube, 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 Freddy Es que no los veo Ay, no, está aquí ¡Llegó la hora! Corre Vi a alguien, ¿no? ¿Ya se murió? No, ahí estaba ¡Datelo, dátelo, dátelo No, 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 no ¡Creo que voy a ir a esa dirección! No tengo nada de armas, güey No es cuestión de tiempo No, 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 no ¡Puede ser posible! ¡Los te tengo! Hasta aquí la vamos a beijar, sigue vindo porque que buen capítulo hicimos, guachate toda la serie que está bien perra, gracias. Gracias por ver el video.